acciones o… ¡Hola! ¿Estás bien, Loco? ¡Qué pasa! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos! Vamos a abrir la página de 90 en la página de 91 en la página de 100. I don't know, man. Tu mierda. Oh, Dios. Bueno, voy a probar la opción de accidentes.